Buenos días amigos, nombre es Everiano Guerrero, aquí estamos otra vez les voy a hacer un desayuno como yo me lo hago los días que yo descanso, yo descanso ahora miércoles un desayuno de vegetales con huevos, bien saludable aquí se los enseño para que lo vean y esperen les guste algo sencillo y rápido vamos a ocupar un pedacito de jitomate, un pedacito chiquito de cebolla, un serranito bien picado este es repollo un pedacito, un ajo picadito bien en cuadritos y poquita calabacita y estos dos huevitos, es un desayuno rápido y saludable esto es lo que vamos a ocupar, un pedacito chiquito de la calabaza, un serran, un pedacito de jitomate un pedacito de cebolla, un ajito y el repollito y los dos huevitos esos yo los voy a guisar y luego le echo los huevitos arriba le pueden poner, yo le voy a poner sal, pura sal de mar nomás para que de a lo mejor poquita pimienta y vamos a prepararlo para que vean que fácil es y rápido y sabroso aquí lo voy a mochar, aquí ya tengo la casonita para prender yo uso este aceite que se llama avocado oil natural se los recomiendo, esta muy bueno en saludable aquí vamos a echar poquito aceite ahí esta, vamos a echar la cebollita en cuadritos vamos a echar aquí se pone calientito, bien sabroso vamos a echar el ajito aquí esta el ajito en pedacitos, bien ahí esta vamos a echar el pala, el serrano o ese cuchito donde esta el patilo pero ahí esta ahí esta el serrano, bien sabroso vamos a echar la calabacita en pedacitos rápido y saludable señores para que no coman tantos chilaquiles de vez en cuando esta bien pero esto es mejor porque acuérdense que la hay que comer verduras y frutas se la salde más señores miren al gusto pimientita poquito nomas vamos a picarle el tomate nunca le falta ha sido paracito ahí esta ahí esta esta ya comer con una tortilita un palco para eso ahí esta mira este ya no lo vamos a tratar pero salió bien bonito Ese es el grano, un picocito, un picocito señores, ya vamos a hacer el trubo y en pizza, un poquito nomas para quedar el sabor, ahorita la vamos a echar un poco, vamos a usar para el trubo, un poco más de aceite, un poco más de aceite, un poco más de aceite, y dale a un huevito, aquí de abajo es un desayuno, saludable señores, señoras, Tiene nomas el sal, un dedito, una pequeña chiquita, tiene nomas, sabroso, y así se comen las verduras, bien fácil, saben sabrosas, nuevito, bien cocinadito, esto es lo que yo me cocino todos los miércoles en la mañana, señores, y en mi trabajo, cuando ando trabajando, hay lugares que me dan chance de cocinar, yo me cocino mis desayunos. Pueden echar mas huevitos si quieren, yo no voy a necesitar dos, muy bueno. Agüeta el chiquito señores, señoras, hay tal huevitos ya me cocinadito, ahí mismo, una tortillita, si tengo aguacatito lecho, si no, no tengo, pues no tengo, ahí está, ya tengo mi chilito aquí, miren, aparte que ya le echo un jalapeño y le pongo un poquito, la salsita de tomatillo rojo, y aquí está mi platillo, miren, aquí tengo la tortilla lista, calientita, con una tortilla nomás, y aquí está mi platito, miren, huevitos con vegetales, ya lo vieron, aquí está mi cafecito, la tacita que me dio mi hija, y ahí está, ahorita se los ponemos bien, en un video para que lo vean, estaba muy rico todo. Aquí está la tortillita, aquí está todo, miren, este es un pedacito de repollo, es muy bueno, es muy saludable señores, huevitos, verduritas, cafecito, muchas gracias por el apoyo, y bendiciones a todos, a todos mis nuevos suscriptores, que gracias a Dios, son entrando bastantes nuevos, me da gusto que les gusten mis videos, y pues hay que echarle ganas señores, ahí estamos, saludos, bendiciones, cuídense, y ahí estamos al pendiente, provecho, muy rico. Gracias. 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 Gracias.